El Mago Oscuro, el más fiel amigo, compañero y sirviente de Yugi, y en concreto de Yami Yugi, en el manga y anime de Yu-Gi-Oh. Este hechicero acompaña al rey de los juegos en los momentos más duros, los momentos más épicos y los momentos más emotivos. ¿Pero quién es realmente el Mago Oscuro? ¿Quién se esconde tras esa épica armadura y por qué es tan importante para el faraón Atem? En este vídeo descubrimos todos los secretos y el origen del Mago Oscuro. Hola y bienvenidos de nuevo a Igomit, el canal donde hablamos de Yu-Gi-Oh desde una perspectiva clásica y nostálgica tanto del juego de cartas como del manga y el anime. Y en este vídeo toca hablar del Mago Oscuro. Así como descubrimos que Yami Yugi, el faraón, tiene un nombre propio que es Atem, el Mago Oscuro también posee una identidad. Y es que su nombre real es Mahat. Mahat era un amigo de la infancia de Atem y tenía una amistad muy especial junto a otra joven llamada Mana. Uno de los hechos que marcó su relación durante esta época fue el suceso de la serpiente. Atem estaba cogiendo frutos de un árbol sin darse cuenta de que una serpiente bajaba de éste y se disponía a morderle. Sin embargo, Mahat se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y actuó enseguida, siendo él el que fue mordido por la serpiente. Atem le quiso devolver el favor a Mahat y extrajo con su propia boca el veneno de la serpiente a pesar de que Mahat creía que un joven príncipe como él no debía hacer tal cosa. Cuando creció, Mahat rápidamente se convirtió en uno de los altos sacerdotes más importantes de la familia real, sirviendo al padre de Atem, el rey Agnamkanon, pasando a formar parte de la corte milenaria y siendo poseedor del anillo milenario. Y fue en esta época en la que la joven Mana se convirtió en la aprendiz de Mahat. En el antiguo Egipto, los sacerdotes ya practicaban el ahora conocido como duelo de monstruos, pero en esa época se hacía invocando monstruos reales que estaban sellados en tablas de piedra gracias al poder de los objetos milenarios. La energía puesta en juego para convocar estos monstruos se denominaba Ka, así como la energía vital, equivalente a los actuales life points, los puntos de vida, es el Ba. De esta forma, es como Mahat invocaba en las batallas al mago de las ilusiones. Que si veis, ya nos va recordando a alguien. Pasados los años, el rey Agnamkanon murió y Atem se convirtió en faraón. Durante este reinado, un buen día, el ladrón de tumbas Bakura, que quería venganza por los hechos de la masacre de Kulelna, donde se crearon los objetos milenarios, aunque esto es otra historia para otro día, atacó y amenazó la corte del faraón y al pueblo de Egipto entero. Mahat, como sacerdote y parte de la corte real y defensor del faraón que era, quiso frenarle los pies al malhechor y fue a enfrentarse a él, cara a cara, a pesar de las advertencias de la sacerdotisa Isis de que no debería encararse él solo a Bakura. Durante la dura batalla contra Bakura, Mahat decide que el último recurso que le queda para intentar vencerle es sacrificarse a sí mismo y fusionar su Ba con su Ka. Es decir, fusionarse a su mismo, a su alma, a su energía vital, con el mago de las ilusiones, creando de esta forma al mago oscuro. El ataque del mago oscuro es realmente muy poderoso y le hace ganar la batalla y vencer al Diabon de Bakura, pero aún así no puede acabar con la vida del villano, que además se agenció en este momento del anillo milenario. Tras la explosión causada por este ataque, Atem y Mana acuden al santuario donde se estaba celebrando la batalla y encuentran una lápida de piedra donde Mahat ha sido sellado como mago oscuro. A partir de este momento, Mahat siguió dedicando su existencia ahora como mago oscuro para servir y proteger al faraón Atem. Tanto en la batalla final contra Zork, junto al K de Mana, también conocida como mago oscura, aunque en el doblaje de España no entiendo por qué se empeñaron a llamarle hija del mago oscuro. ¡Saluda a la hija del mago oscuro! Que es su aprendiz. ¡Su aprendiz! No su hija, que era un amigo de la infancia. Y siempre fue su más fiel compañero, incluso en esta era moderna, cuando compartía cuerpo con Yugi Moto, ya que Maximilio en Pegasus lo convirtió en carta de duelo de monstruos. Incluso hizo, bueno, dos versiones de la carta. ¡Mago oscuro! Bueno, igual alguna que otra más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Y esta es la verdadera historia y origen del mago oscuro en el lore de Yu-Gi-Oh! ¿Conocíais el origen de esta mítica carta de duelo de monstruos? ¿De qué otros monstruos míticos y clásicos os gustaría saber los antecedentes? Dejádmelo aquí en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis a darle a me gusta y suscribiros a este canal para más contenido de Yu-Gi-Oh! Desde una perspectiva clásica y nostálgica. Es la hora del... Du-du-du-du... ¡Duelo! ¡Mago oscuro! Ahora ya me venía un poco arriba, ¿no? Que se acabe ya el vídeo, porfa.